Ya esta grabando Esperemos que Dios Veníamos a partir A ver que tenéis grabado ¿Lo tenemos? ¿Dónde está el capítulo? ¿Dónde está el capítulo? ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tocaste recién? ¿Me tocaste una tecla? Yo le pongo la otra tita. Y no dejalo por el tiempo que sale. ¿Medio para abajo o medio para arriba? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Ahora dale. ¿Para arriba? ¿Para el otro lado ahora? ¿Para el otro lado ahora? Ahí está. Esta es la que se va a abusar. Ah, la pongo en la mochila. ¿Para arriba? ¿Para arriba? No, pero... Mira. Todos juntos ahí, ¿no? Todos juntos. Yo creo que es la tecla de al lado. ¿Para arriba o tiene las dos? Bueno, yo debería de esperar. Esta cabina está... Es mundial lo que hice con el freno, ¿eh? ¡Ah! Pero me mato. Me mato. Me parece al revés, no sé. Y ahora es peor lo tengo. Porque ahora no sé cuánto... Estaba insuficiente. Sí. Qué lindo. Tendré otro señor aquí. Es que no me dice el sonido. La respuesta se la dovió. Ah, tiene... Con tu recreción por aquí. Ahí. Dale con el... Sí. Pero es el mismo, ¿no? Otro botón. Que le da parte del alcalde. No, no. Ustedes tienen que dar la presentación, ¿eh? No, no. Pero te dame la respuesta, que... Calar para allá. No, están... Está mal eso. con este, con este ¿te ayuda mi cara? con este para que suba para arriba me están matando con ese salí no, no salí, salió por tiempo a ver, prende las luces pará, pará bueno bueno, volalo así, después me lo fijamos no, sencillo cinco minutos, diez minutos ponerle el timer en seis minutos y listo ¡qué poronga! apagalo, no toques nada no, ya lo cagué ¿por qué? ¿qué tocaste? que cuente de 10 a 10 ya está grabando si, está grabando está grabando ¡arrua! ¡arrua! por favor, es una buena grabación un poco de la ciudad un río que sabe lindo un poco de todo y una toma de la luna quiero sí, sí son muchas cosas las que me gusta y bueno ¿qué? no usar bumbu bien a ver, vamos a buscar primero la luna ¿sabes lo que va a hacer mañana en el campo? ahí tengo la luna muy bien, gracias ahora quema ahora el río una vuelta hacia aquí hacia la derecha para ver todo el río bajame la trompita un poco ahí está mirá, hay un barco allá mirá cómo se ve, ¿viste? no es lo de la pila que te decía, mirá es eso tenés que ponerle la computación tenés en 700 mAh y después te dije mira, ya consumiste los 700, fuiste claro, es que justamente es eso ah, entonces no es que no podías subir más de 400 por la pila no, bueno, pero lo que tendrías que haber hecho era bajar y haber medido la pila vos mediste las pilas como las tengo? no, no las mediste, pregunté yo las mido y salen en 75 por ahí o sea, media cagada a palo, ¿sabes? porque yo hice así medí los miliamperes que tienen las pilas eso, vení por el vial ahí lo vi, mirá, ya viene ahí se voló ¿qué es aquello que se prende y se apaga? mirá, se ve la luz se ve la luz aprende y apagate volás desde tu casa el tema es que volvés a tocar no, apagás la rueda y volvés si, bueno, pero aterrizás no, si querés la aterrizás el problema es que este es un avión chiquito ya viene rápido no te lo aterrizás como Harry haz más, si querés le pones flap a ver, ponés flap a los pedos a ver un paneado nuestro así si, yo te le hago a hoy definir qué pila me quedaba para el Fouca probado todo lo tengo claro no, no, le tengo que poner velcro no, pero ¿le ponemos cinta? no, 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 es un tema más conceptual de cuánto power quiero y con el power de dos celdas parece que está si, me están a me están borjando ahí no bajes Fede acordaste que par de enseñar ¿se pueden borrar un cachito? ahí está, listo chota, chota, chota era que estaban justo los dos y tapaban y tapaban y el avión y vos no te das cuenta tampoco ¿qué pasa? tapas ¿qué tapas? ¿la antena? claro, tapas la antena y como tiene poco ángulo dependiendo la posición no, pues es microondas, ¿no? y si no llega a ver ese punto vos pasás por alrededor y haces ¿es microondas la antena? no, dos putos esto está alto, ¿eh? no, no, no así así no así no te pedí hasta que estás aquí ahí te está cagando a pedo, boludo si, si, sos mi mujer la concha de tu madre a ver, dale a esta columna le di yo con el I can fly yo le di con un último y no he visto que había hecho que me había quedado hermoso cuidado al poste atrás nuestro ahí, ahí cortá, loco que loco que so, boludo perseguí a los chicos de las bicicletas que van por el paseo este tío tiene todo que hacer es como... es que es lo divertido ahí está ahí va ahí va mira, mira a este, a este subí en un pseudo boludo el semáforo todas esas cosas presto atención, ¿eh? muy bien, muy bien ya está no te pido pasar ah, ahí abajo estamos nosotros claro estás viniendo para acá unos chicos con unas bicicletas guarda que va a venir muy bajo y hay un coso de luz el lo ve, el lo ve y a el le va a meter la columna guarda con nuestras cabezas mira una chancleta y tenes la mega valija con pantalla viste el gordito boludo siempre che, cuanto tiempo paso? esto si podria tener 700mA va a tener 2 vueltitas mas y baja este es medio nervioso el chiquitin? es lo que pasa con los chiquititos a mi me gustan pero yo tengo un extra 300mA el de... es buenis si buenisimo pero me costo por que? si yo tendria que haber llegado receptores a casa? si papá si papá les faltan las 2 puntas de abajo hoy me llego una cajita de hobby king con la cuarta pila del guinante un parazo es buenisimo igual esta bueno es que no le segui el ala ves como le ilumina la ala esta encastrada no le hay menos motor tengo miedo que me hiciera aca ves como le ilumina el ala si y se ve lo que tiene es que es un avión chiquito pero no es para espacios chiquitos no es lo que yo descubri con mi con tu cual? perdió señal si lo deje todo si no 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 porque tenes un arbol pero eso va a sucederlo si voy a volar con la pantalla lo he visto y hace gire gire no como el choque el choque lo senta y se queda para tener un chiquito me disculpe nervioso como cambia de noche todo el escenario si pero ese es buena linda eso me sorprendió bien hoy igual el dictado me gusta mas si caminar al lado hay una prueba que me quiere hacer la viola si si lo viniste a los repedos tiró los ojos voy a pegar una vuelta veni mas despacio uuuh se dice 18 metros de altura no pero solo lo he visto lo he visto solo no porque cuando vino un flaco vino un flaco vino un flaco y le toco una cosa si vos no tocas no moves servos por 3 segundos entonces entonces quiere volver a la casa como lo prendi aca la casa hace esto vuelve aca entonces toma el control del avion ves? se acelera solo mira mira un flaco que me lo configuro esta bueno pero osea lo hizo funcionar si no se puede apagar eso vuelve aca ST go home ST boludo bueno locura me voy llegamos asi nos vemos tipo mañana huimos escapamos todos como quiera que luces carlos felicitaciones loco impresionante nunca le había dado mucha bola se van todos a la mierda mal si yo ya estaba en falta todos estamos en falta siempre no importa lo que hagamos siempre estamos en falta chau si es larga porque es larga si es corta porque es corta si boludo te lo llevas el avion entonces como vos pierdo todas las filas vos acordate que yo crees que me lleve yo el avion? yo me lo llevo a mi casa no porque yo mañana este lo veo en el club me lo quedo nos vemos para que si me si me a ver no no esta bien dejo la bici aca y vuelvo ahora por la bici no 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 si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.